Vemos edificios, ruidos de ciudad, calles asfaltadas, pero entre sembrados también tiene un pequeño hueco en estos huertos urbanos que tengo detrás de mí. Hoy hemos venido a un colegio del centro de Valencia para hablar con su responsable sobre la importancia que tienen este tipo de instalaciones, que desde luego hace años ni por asomo se veían, y para que nos cuente un poco cómo es el día a día de un huerto escolar en este caso. Hay uno para primaria y otro para secundaria aquí en el Colegio de San Pedro Pascual. Cultivamos cosas diferentes. Ahora tenemos ahí para recoger fresas, que tenemos todo un cajón con fresas, tenemos las tomateras, que espero que para mediados de junio yo creo que ya tendremos cosecha de tomates, pepinos, acelgas que ya se están haciendo ya algunas grandecitas, también calabacines, que hay algún calabacín por ahí. También plantamos zanahorias, que fue muy divertido porque los nenes cuando los sacaban pues veían que salía ahí un cachorraíz y luego lo repartimos entre los niños. El papel de los niños es que ellos han venido y lo han plantado ellos. Ha venido en planteles muy pequeñitos, una cosita así, y ellos pues con mucha delicadeza han cogido su azadita y lo han ido poniendo y bueno, luego lo están viendo crecer. Y luego también hemos hecho recolecta, les encanta, les encanta y disfrutan muchísimo aquí y se dan cuenta que es algo fantástico. Agua, sol y cariño, porque no hemos puesto nada de ningún tipo de tratamiento. Es todo ecológico, esto es fundamental. Esto lo enseñamos para una cultura del bienestar. Pensamos que todo suma para ayudar a crear un mundo donde haya más justicia social, cultural, física, ambiental y claro, es crear una conciencia del respeto a la naturaleza, de que de las plantas también se puede vivir, que no solamente hay que comer carne, que también las hortalizas son muy buenas para la salud y en fin. Pues aquí acaba el entresembrado de hoy. Estamos prácticamente llegando al final del curso escolar y aquí tenemos estas flores de la tomatera. Yo me voy a esperar, vendré día a día y cuando estén recolectados, uno para mí. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.